¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de un tema que en verdad ya tiene muchos años que se ha hablado en la acuariofilia pero en Youtube se ha hablado muy poco y es de esas ocasiones que montamos un acuario nuevo y se empieza a poner blanquecina el acuario es algo que nosotros en el mundo del acuarismo conocemos como el síndrome del acuario nuevo y el día de hoy vamos a explicar qué es lo que pasa que no únicamente suceden acuarios nuevos como se piensa y cómo lo podemos llegar a solucionar desafortunadamente o afortunadamente como los quieran ustedes ver en este caso yo tuve este inconveniente en este acuario cometí un error muy grave pero aprendí cómo poderlo llegar a solucionar y bueno precisamente es la forma en la cual yo se los quiero compartir quédate hasta el final porque te voy a decir una solución que en menos de 12 horas acabarás con todo esto también te voy a decir la solución que se tarda un poco más de tiempo que también es igual de eficaz pero esto lo vamos a decir hacia el final del vídeo cómo solucionar el síndrome del acuario nuevo aquí en tu canal Char Fishers en esta ocasión te estoy recomendando mi nueva tienda en línea el pecesito shop la tienda de Char Fishers donde podrás encontrar lo mejor en accesorios y alimentos solamente me debes de mandar un whatsapp o me debes de llamar al número que estás viendo y te vamos a hacer envíos a toda la república muy bajo costo por uber o inclusive entregas personales recuerda que lo mejor para tus peces está aquí en nuestra tienda en línea el pececito shop muy bien Fisher como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades todo sucede cuando de repente hemos pensado en todas las cosas hemos pensado en comprar un acuario muy bonito una base muy bonita un filtro inclusive bastante claro supongamos que tenemos el FX6 de Fluval uno de los acuerdos más poderosos que hay hoy día le hemos comprado Matrix o productos como Hard Impure o incluso Super Canutillos hemos pensado en un sustrato muy bonito de grano de oro todo un aqua escaping o un hardscape todo hemos pensado tenemos peces de la mejor calidad hemos aclimatado de una forma correcta pero no hemos hecho el ciclado correctamente es decir, el ciclo de nitrógeno no está correctamente en ese acuario y esto no sucede aparentemente pudiera pensarse de una persona que fuera nueva en el hobby el problema es que nos puede llegar a suceder a cualquiera de nosotros en el acuario que ustedes ven o van a ver a continuación cuando yo me pongo del otro lado van a ver un acuario de ciclos africanos de 320 litros ese acuario tiene un EFU de la marca Boyu EFU45 con V mueve más de 1500 litros la hora creo que 1600 litros la hora y aparte tiene otro filtro por allí y bueno, pues son casi 2000 litros la hora me preocupé por comprar especies muy bonitas todo, la jaragonita para que precisamente el pH fuera alto un Harsky que mandé a invitar a un amigo y se me olvidó de repente que no había ciclado el acuario esa es una de las posibilidades por las cuales se llegará ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que se llega? entonces, Charles, no nada más es en acuarios nuevos no nada más es en acuarios que ya llevan tiempo entonces, platícanos un poquito más ¿cómo te puedes dar cuenta que tienes el síndrome del acuario nuevo? a continuación te lo voy a explicar entonces, volvemos al origen de todo esto tenemos un acuario nuevo pensamos en todas las cosas pero no hicimos el ciclado correctamente o quizá inclusive sí hicimos el ciclado correctamente ¿qué pasa? queremos meter peces como van ¿qué es lo que hacemos durante el ciclado? le ponemos un poquito de pizca de comida para que precisamente el amoníaco empiece a producir amonia de amonia a nitrito de nitritos a nitratos y se cierre por fin el ciclado pero hemos puesto únicamente una pizca imagínense cuántas bacterias nitrificantes cuántas nitrobacterias, nitrosomas que son las que hacen este proceso hay en ese acuario así aún tengas la mar impure así tengas el mar si tengas el material que más bacteria le quepa no tienes las suficientes porque solamente le habías puesto unas pizcas entonces tienes muy poca bacteria esto también ya lo hemos hablado en otros videos pero aquí es la explicación científica de por qué tienes unos departamentos de 100 pisos pero pues únicamente viven en 20 pisos te falta llenar 80 ¿cómo lo vas a hacer cuando esté a la capacidad máxima ese acuario de peces? porque van a cagar y bueno vas a necesitar más gente pero solamente tienes 20 20 casas de esas 100 que puedes llegar a tener entonces el agua se pone blanquecina ¿qué pasa Charles? ¿por qué se pone blanquecina? bueno pues porque el amoníaco está muy alto no puedes procesar toda esa carga biológica que se hace que son las ramas rotas, los peces muertos las heces de los peces el exceso de alimentación por muchas cosas y se empiezan a poner blanquecina es decir exceso de amoníaco vas a empezar a notar que tus peces están en la parte superior porque lo primero que hace el amoníaco es acabarse el oxígeno del acuario otra cosa que vas a notar es que tus peces se van a empezar a morir y van a empezar a tener las agallas rojas porque eso les empieza a quemar si llegasen a sobrevivir la esperanza de vida se la has llegado a reducir por lo menos a la mitad si tu peces iba a vivir 15 años al menos 7 años y medio le has llegado a reducir vale estos son algunos cálculos científicos no los digo yo esto se lo tuve que llegar a investigar pero bueno cuando esto sucede le has reducido drásticamente la esperanza de vida a los peces entonces mis queridos Fisher no se ve bonito no podemos llegar a tener el agua cristalina los peces están en la superficie se empiezan a morir las agallas las tienen rojas entonces que es lo que pasa es decir únicamente esto sucede en acuarios nuevos me vas a decir pero es que mi acuario no es nuevo porque sucede te voy a comentar también porque más llega a suceder otra cosa por la cual llega a suceder es la sobrealimentación que le podemos dar puede ser que el acuario ya tenga tiempo pero le estemos dando sobrealimentación ya lo hemos dicho pero bueno está la regla de los 5 minutos todo lo que se coman en 5 minutos se los dejas a partir de 5 minutos agarras tu red y se los empiezas a quitar esto es tanto en acuarios nuevos como en acuarios ya de tiempo que te pueden llegar a suceder segundo punto exceso de peces en el acuario suele suceder en los acuarios nuevos porque queremos meter todos los peces por ejemplo no hay como ver un acuario de ciclos africanos repleto como el que yo tengo ahí con más de 20 peces pero yo no lo puedo hacer de jalón tengo que ir metiendo de a 2 de a 3 para que las bacterias nitrobacter y nitrosomas se hagan lo suficiente y pueda que ese proceso me deje el agua cristalina que el agua no se vea blanquecina que no exista amoniaco también por supuesto existen acuarios de mucho tiempo este acuario un decir solamente me puede alcanzar para unos 8 discos pero yo le meto 16 discos porque aparentemente si me va a resistir la capacidad de 16 pero se empieza a poner blanquecina porque no tengo la suficiente cantidad de filtración para ese acuario ya se están dando cuenta que no depende tanto del litraje sino de la filtración de un acuario esto bueno tiempo después lo vamos a mencionar otro punto es que el agua empiece a manifestar cloraminas es decir que nuestro anticloro no quite las cloraminas y las cloraminas ya dijimos que es cloro con amoniaco entonces se empieza a poner blanquecina ya hemos dicho lo dijimos en el anterior vayan por favor hablen a la tienda el pececito shop en todos los videos al inicio digo si no en la descripción de este video lo van a poder ustedes ver ahí está mi número y me pueden hablar y les puedo recomendar un producto que los podemos mandar hasta su casa pero bueno hay productos que si quitan las cloraminas debemos de saber si en nuestra casa el agua de la red que solemos usar en los acuarios tiene cloraminas o no y si si tenemos que comprar un anticloro que quite las cloraminas que más es lo que da este tipo de acuario blanquecino o síndrome del acuario nuevo aquí les voy a pegar a muchos una exageración en la limpieza del acuario cuando nosotros empezamos en el acuarismo hace 20 años o más nosotros lavábamos la roca dejábamos los canotillos limpios de hecho hay muchas personas que ya saben que es malo hacerlo pero cometen el error de hacer un cambio parcial de agua y de lavar el filtro el mismo día x error sote o se hace un cambio parcial de agua o se sifonea o se limpia el filtro de un acuario por supuesto que si tenemos más de un filtro en un acuario se puede llegar a hacer un cambio parcial de agua un sifoneo y una limpieza de un filtro en el mismo día porque tenemos otro filtro que nos va a dar la capacidad de poder sustentar esa pérdida cada que hay un cambio parcial de agua cada que se sifonea cada que se lava el filtro se pierden bacterias nitrificantes el exceso de limpieza hace mal también ya lo habíamos visto en un video hace mucho tiempo y lo volvemos a retomar otra vez el síndrome del acuario nuevo te puede aparecer el cambio el cambio de grava vieja por nuevo a pesar de que la gente piense que la grava no tiene nada que ver la grava tiene bacteria desnitrificante es decir que tiene una bacteria que es anaeróbica a diferencia de la bacteria nitrificante que es aeróbica y que necesita oxigenación la grava tiene desnitrificantes pero al final de cuentas hacen lo mismo solamente que no necesitan oxigenación si tenemos un acuario nuevo que más o menos ahí andábamos en el tema de la filtración pues nos daba más o menos resultados porque teníamos buena grava se la quitamos ponemos una nueva pues prácticamente estamos desnitrificando esas bacterias no nos van a ayudar y bueno pues ya no nos va a alcanzar para que el agua esté cristalina y se pondrá otra vez blanquecina y aparecerá el síndrome del acuario nuevo en conclusión ¿cómo evitar el síndrome del acuario nuevo? y atención que a continuación vamos a decir ¿cómo es que lo puedes evitar con un producto que realmente funciona que te lo voy a recomendar el día de hoy? bueno ¿cómo podemos evitar teniendo un buen ciclado metiendo peces de a poco sabiendo calcular cuántos peces digamos a tener que nuestros filtros muevan al menos cinco veces la capacidad instalada es decir si yo tengo un acuario de 100 litros mi filtro debe mover al menos 500 litros la hora eso si tenemos peces muy grandes tenemos un aqua escape debe de mover al menos 10 veces si me acuario de 100 litros toda mi filtración debe de mover al menos 1000 litros cada hora debemos de tener es que esto no hay una regla es decir no hay un kilo por cada 100 litros mientras más canotillos matrix te son leviopolas mar impure todo lo que le queramos poner a esos acuarios es lo mejor olvidémonos del carbón activado olvidémonos de la ceolita olvidémonos de la esponja pongamos una poquita de esponja y el resto de canotillos y no tendrás ningún inconveniente no tendrás que poner otra cosa pero chas ¿qué pasa? si soy nuevo ya puse los peces si estoy sobrealimentando si hice cambios parciales de aguas y la ve si ya estoy con el síndrome del acuario nuevo recomiéndame algo para que lo pueda llegar a solucionar a continuación te lo voy a decir al principio les platiqué que ese acuario empezó a ponerse blanquecino y dije rayos ¿qué va a pasar? compré peces caros he hecho una buena inversión ¿qué sucedió? resulta que conocí StarSmart yo no lo conocí hay una persona que le hice un video ahorita a continuación les voy a estar mostrando el video y este Miguelón es una persona que le hice un video y él me regaló en una ocasión que lo vi este producto y me dijo cuando hagas un cambio parcial de agua que ves que está un poco blanquecina ponle ¿cuánto le puse? a ver estos son productos que yo voy a vender en el Peñecito Shop ¿vale? tiene su tiene esta cosa hay uno para agua salada y otro para agua dulce me van a decir no es cierto chico tú no tienes el tuyo oh sí de verdad ocupé una tapita para esa o sea está abierto para que no digan que no es cierto digo desafortunadamente no tengo fotos pero créanme que pasó le puse una tapita de estas una tapita de esas para ese monstruo de 1.20 por 40 por 65 de alto imagínense ustedes nada más el litraje con una sola de estas una tapita en 12 horas estuvo el agua cristalina recomendadísimos amigos para el tema del agua salada para el tema del agua dulce de verdad que es un ciclado express yo no voy a recomendar que hagamos ciclados express porque sé que los peces no les conviene pero si estuvieron en la situación como yo que ya tenían a los peces que se les pasó que también no conocían nada de los peces y empiezan a ver youtube y su agua no está cristalina este producto les va a servir lo mejor es que está bien barato oficial de verdad hablen por favor al pedicito shop se los vamos a mandar hasta la puerta de su casa la verdad un costo muy bueno y bueno pues tiene bacterias vivas nitrificantes es lo que dice que tienen aquí por supuesto de verdad que se reproducen como locos en 12 horas ya está les garantizo que ustedes al hacer sus mediciones de amoníaco les va a dar cero en menos de 24 horas a ese nivel ya lo vi ya lo garanticé se los quiero recomendar se llama estar smart lo pueden conseguir en el pejito shop chars no tengo dinero no te puedo hablar en mi ciudad no hay cambios parciales de agua diario ya sea en el acuario de sano marino en el acuario dulce hasta que tú veas que el agua llega hasta cristalina porque todos los acuerdos se tienen que ciclar sí o sí es la única forma en lo cual tú no podrás conseguir hay otra nota recomendable solamente que conozcas a la persona y es que hay una persona que te pase material ya ciclado como pueden ser matos, canutillos biobolas tesontes y todo eso y se lo pongas a tu acuario por supuesto que esto hará como ya hay bacteria pues la bacteria empezará a actuar pero de verdad está muy barato créanme que está muy barato y se los vamos a dar un costo especial en esta ocasión hasta la puerta de su casa recuerden estar smart complete hay para fish water o para agua dulce o hay también para salt water por supuesto para el tema de los acuarios de agua de sal o marinos y por supuesto pues ahora ya sabes que es el síndrome del acuario nuevo y bueno Fischer hasta aquí este video espero realmente les haya gustado la verdad aprendimos muchísimas cosas aprendimos que es el síndrome del acuario nuevo que no necesariamente da solamente en acuarios nuevos que se acaban de recién montar como lo puedes llegar a evitar y hay un producto que realmente funciona al menos de 24 horas yo lo usé aquí se salvaron mis peces aquí están que no se llegaron a morir y de verdad es que a veces podemos cometer errores como estos de pensar en todo menos en hacer un buen ciclado así que por favor al final del día recomendación hagan un buen ciclado eviten ese tipo de cosas metan peces de a poco a poco y bueno se van a evitar estos conflictos pero si ya están allí de verdad ese producto Star Smart es un productazo recomendable y por favor pídanlo a la tienda de confianza de ustedes el Pejito Shop allá abajo en la agente de comentarios te voy a pedir de favor si ya sabías que es el síndrome del acuario nuevo si no sabías que otra cosa se nos llegó a pasar por favor comenta nos encanta saber cuál es tu opinión no únicamente a mí sino a toda la comunidad de Char Fisher déjame te digo que tengo mi canal hermano el A o B de los acuarios donde hago montajes hago con el acuatil allá abajo en la descripción te voy a dejar el link también te voy a dejar el link allá abajo en la descripción de mi página de Facebook donde hago resúmenes a la semana digo lo que viene en Char Fisher por favor no te lo pierdas y también siguen mi nueva página de TikTok donde hago videos chistosos cuando voy a hacer algún video les muestro un video para que sepan que es lo que viene en el canal allá abajo como les digo está en la descripción y no te pierdas las fotos más exclusivas de Char Fisher en Instagram si no me encuentras como Charion Bajo Fisher allá abajo en la descripción te voy a dejar el link la verdad es que es un video muy completo muy bueno seguramente a muchas personas les va a beneficiar y sobre todo que vamos a tener peces más saludables que sigan llegando a vivir más y una solución muy rápida como es Star Smart cuídense mucho Fisher seguimos en contacto y recuerden cada acuario es un mundo nos vemos y bueno Fisher hasta aquí este video espero realmente les haya gustado denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si ya la demo ¡Suscríbete!